A ver mis amigos, ustedes saben que el Shokas la cagó, lo funaron, se tomó un tiempo, regresó y cuando regresó le pidieron una opinión a AuronPlay, o sea, que dijese algo, ¿no? ¿Qué opinaba sobre el regreso del Shokas? A AuronPlay le chupó un huevo, él quería seguir haciendo su contenido, pero como había harto spam, o sea, hartos comentarios de sus seguidores, que se yo, de gente que le estaba diciendo, oye, ¿qué opinas sobre el regreso del Shokas? A él le mamaba un huevo y dijo, a mí me suda la po el Shokas, ¿sí? Pero sí que es verdad que no explotó contra él directamente, sino contra los fans de Rimos o la gente que le estaba pidiendo que hablase del Shokas, pero sí dijo eso, a mí me suda la po el Shokas, porque él hace otro contenido, lo mismo con Cristinini, también les puso un estrato en que Cristinini se estaba hartando de hablar del Shokas, ¿sí? Pero se estaba refiriendo, o sea, estaba dirigiendo ese mensaje a los fans que le estaban pidiendo que hablase del Shokas. ¿Qué ha pasado? Que Auron pija, pues, ayer ha hablado sobre algunos canales de salseo, que dice que han descontextualizado, han tergiversado, lo que él ha querido decir, sobre todo con los títulos, ¿no? Auron play explota contra el Shokas, y claro, ese título, mucho se usa, incluso yo lo he usado, pero aquí les muestro el título que yo he usado y no lo he cambiado, pueden corroborarlo bien en Twitter, porque en Twitter, cuando tú compartes el video, pues el título sigue igual, luego de que tú cambies el título, ¿no? Auron play, Cristinini, están hartos del Shokas, yo creo que sí juega, creo que sí juega, porque tranquilamente puedo decir, sí, están hartos de hablar del Shokas, entonces sí juega, eso se corrobora mirando el video completo, porque sí, estaban hartos de hablar del Shokas, que ya tanto estaba que le pedían que, que hablasen, entonces, sí, eso de explota es un título que hoy en día se usa bastante, que lo usa para cualquier cosa, eso sí, tengo que admitirlo. Bueno, ¿quiénes más lo usa? Shur, creo que la de Amores, pero Shur creo que no hizo directo ese día, entonces no chocaría con él. La de Amores, pero no sé, o Naruto fiel también, Naruto fiel. A ver, no me acuerdo si es que ha... El Shokas contento, el Shokas vuelve, Auron play, Perichita comete un grave error, no, creo que no iría para Nauter play, porque vemos los títulos y más que todo habla Shokas, 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 pero no Auron play, Auron play, Auron play. En fin, vamos a escuchar qué es lo que nos dice Auron play. En Costa Rica te acelta un mono, ojalá, ojalá ir por Costa Rica a comprar y yo un mono me robe el dinero y se vaya corriendo. No, no quiero copyright, hay una música de fondo, señor, está dada... Aquí está hablando, puedo estar con su gente, está hablando sobre el Atán, creo yo, pero bueno, no importa tanto eso. Me jodería, pero me reiría mucho, o sea, me enfadaría porque me ha robado el dinero, claro, pero a la vez me gustaría mucho, es una experiencia que me gustaría vivir, la verdad. No, tengo miedo al copyright, muchachones, tengo miedo al copyright. No te dicen que en ciertos lugares roban y es peligroso, eso es lo que estoy entendiendo, pero ahorita va a hablar de lo que estamos comentando. Gracias, amigos, que estoy de broma, que estoy de broma, ahora no me hagan un vídeo, Auron play, bueno, no sé ni cuál sería el titular, Auron play, confirma que no hay delincuencia de Latinoamérica. No sé ni cuál sería el título, igual que el otro día. O sea, está tratando los canales de salseo de tergiversadores, de mal informadores, ¿cómo es posible eso? Bueno, a ver, no voy a, no voy a hacerme el inocente y ya les he dicho cómo funciona esta vida, cómo funcionan los noticieros, los canales de salseo. Tienden a exagerar y eso todos deben saberlo, todos, absolutamente todos, Javi, Lataraja, Shur, todos, porque a veces se pone explota. Más que todo, yo no uso en sí tanto explota, o sea, comparado con Shur. Y a veces no explota para nada, simplemente es como una palabra ya clave que usan en el salseo. ¿Quién la puso de moda? Creo que Shur. Vídeos de Auron play explota contra el chocas. ¿Pero qué? ¿Cómo? Pero en qué momento yo explotan contra el chocas, mamá huevos. si yo creo que contra la gente del chat que estaba aquí diciéndome oye yo que se está en directo exploté contra la gente le dijo a la gente no me tampoco es que explotó la verdad es que tampoco es que explotó dijo bañar esa palabra o sea bañar la palabra chocas porque mucha gente está que me pide que hable tampoco lo voy a explotar explotar ya así de forma literal que que considero yo explotar cuando alguien se asa así tipo tipo dalas con j pelirrojo así para mí eso es explotar o quizá un nivel un poquito más bajo pero no lo quiso romper ya para que me entienda pero no vamos a esperar hasta que alguien se ponga así para poner la palabra verdad porque si no se os haría alguna vez al año quién se va a poner más o menos en ese estado en ese ver en ese modo verse poquísimos entonces ya se utiliza como algo habitual en chocar me da igual que esté el directo dejándome tranquilo bueno dijo me suda la po el chocas salvo este refiriendo se me suda la po el tema del chocas claro si también pero para que lo dijera no el tema es la vida no deja de sorprenderme explota contra el chocas la vida no deja de sorprenderme decepción de los canales de salseo uu uu yo no le dije nada si le dije a cuatro puntos del chat que estaba aquí el choque está en directo el choque ha hecho que yo te dije oye pues a verlo pero dejadme a mí tranquilo por dios que vea que unos vídeos incluso incluso christine y lo tomó peor lo tomó peor que ahora un play cierto no conozco mucho su temperamento pero veo que es fuerte porque tiene carácter así duro solo me robaron dos veces en argentina tuve mucha suerte la primera vez me pusieron pero vamos a dar a ver si es que hablo más ya nos han robado las mismas veces la misma tranquilo por si acaso por si acaso creo que ya no va a hablar de los canales de salseo hola hay un hombre que si te lo pones a desmitir si creo que no ya lo dejamos ahí con esto y también quería comentarles dónde está ya esto se me ha pasado lo voy a mencionar ayer incluso antes de ayer pero se me ha pasado se me ha pasado porque porque es una chiquita que le manda a juan guarnizo les hablé sobre el vídeo de hoy acá que hizo dalas en que la defiende básicamente de todo o casi todo lo último lo único que resalta negativo de ella es que no sabe defenderse que tiene el culo muy fino y que debería defenderse de una forma pues más con más criterio no y en la parte que habla sobre las imágenes que han difundido que ya le ha dado like a un comentario xenófobo esa pues él lo desmiente y por ahí aparece juan guarnizo opinando y vamos a nuestra chica ha decidido no se ve ni que se llamaba así pero que yo sea yo que quería defenderla con algo más que obvio y sean sus supuestos fans los que se ponen póster de ella los que se pasan días delante un hotel esperando que la salud de esos mismos fans los que están diciendo que es la enemiga pública número uno de radio médica que se alegre de que vaya a dejar la música que deja toda su carrera que ellos tanto y no acaban esas música en este vídeo bastante encabronado o sea teóricamente a darás le fastidia bastante la injusticia claro injusticia cuando no es no está él de lado ya están enterados también va a sacar un vídeo de 8 posiblemente hoy o mañana quién sabe pero ya como que da a entender que lo voy a sacar muy pronto aunque va a ser sólo para suscriptores me dijeron que que no nada más sería para atraer gente a que se suscriban oa que se mueve se vuelva miembro de pago sino también para que pueda tirar los vídeos es que si alguien suben extracto a otras personas que desmienten igualmente este no tienen ni la más remota relevancia 54 comentarios en comparación a las burradas como esto que hemos visto pero 125 mil estoy dejando todo esto para que tengan el contexto si de la opinión que da juan guarnizo ya están entendiendo no supuestamente han difundido imágenes de que ella le ha dado like a un comentario sino pero aparentemente ha sido solamente uno y no lo es según dalas o sea todo el mundo ha compartido la misma imagen de que ha dado like ese comentario pero ahora dice que no al parecer cuando se supone que ya dio el like a ese tuit encima al parecer resulta que estaba en este momento en un concierto en brasil sea todo un sinsentido vale todo un sinsentido absurdo me gustaría que después de ver este vídeo difundiese esta información y difundieseis este vídeo en concreto para que la gente de verdad sente las tonterías que están haciendo y si podéis publicar este vídeo también en las redes sociales de DojaCat para que al menos lo vea ella también y vea que por lo menos hay alguien defendiéndola porque literal no he visto ni a un solo influencer más informando correctamente sobre esto o sea hace un vídeo de DojaCat y aprovecha para tirarle una pequeña hostia a juan guarnizo porque él ha opinado de DojaCat vamos otra vez ella también y vea que por lo menos hay alguien defendiéndola porque literal no he visto ni a un solo influencer más informando correctamente sobre esto sino por el contrario desinformando para variar con opiniones ridículas que para que esto digas nada o sea lo cancelable aquí son esas publicaciones lo repudiable y lo cancelable para variar siempre diciendo mamás como lo último que dijo de mí el habla amigos tiene que ser su like a esas publicaciones tan xenofóbicas penoso patético diciendo mamás sobre mí en la última vez comentarios ridículos bien juan guarnizo bien no hay nadie que se ha molestado hacer una simple búsqueda para darse cuenta de que nada de eso tenía sentido nadie me cabrea eh los dedicos de serio me cabrea ojalá esto lo vea DojaCat y nada muchachos que piensan yo o sea van a seguir avanzando los los vídeos de dalas y va a aprovechar para seguirle tirando a juan guarnizo mientras que juan guarnizo por su lado va a decir me gusta el contenido de dalas me cae bien es un buen tipo y todo eso se va a meter con haría impliz también posiblemente y va a seguir diciendo lo mismo porque parece ser que juan guarnizo no quiere enfrentar a dalas y yo ya les digo para mí juan guarnizo le ganaría tratando el tema de forma salomónica calmada y porque tiene más gente en fin eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado sin nada más que decir los invito a que señalan a mi twitter mi instagram a que le den su poderoso like nivel ultra instinto los quiero un montón o no hasta la próxima